Nos encontramos en el Hospital Internacional Sanit, uno de los mejores hospitales que cuentan hoy día con más de 700 doctores especializados. Esta mañana tenemos el placer de conocer a un gran profesional en su terreno y nos va a hablar de la ciencia, de su especialidad, de todo lo que podemos encontrar y que hace diferente este gran equipo que compone Sanit. Doctor Víctor Campos, muchas gracias por querernos atender esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y que veníamos también porque realmente es muy interesante todo lo que se relaciona con la salud y los grandes profesionales que hay en España. Y me parece muy interesante su terreno, el que lleva usted desde hace mucho tiempo, un gran profesional de todo lo que es la neurología y también de esta ciencia, que me gustaría que nos explicara un poquito en qué consiste, en toda la diferencia que hay también en este sector y lo que nos aporta estar aquí en este hospital en manos de estos grandes doctores como es usted. Muchas gracias. No es para tanto. Nosotros tenemos en este hospital diseñado un área que llamamos área de neurociencias. Todo distingue un poquito el hospital, quizás de otros hospitales similares, porque integramos o pretendemos funcionar en conjunto un núcleo de especialidades que tienen siempre el mismo interés, que es el cerebro en general. Entonces en el área de neurociencias nosotros nos relacionamos neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, logopedas, todos con la misma idea y es intentar aportar un trabajo conjunto para que el resultado sea el mejor posible dentro de la patología que el paciente tenga. Esto hace que abarquemos un montón de especialidades y un montón de enfermedades que van desde las enfermedades que están más de moda ahora, que son las enfermedades degenerativas del cerebro, el Alzheimer, el Parkinson, estos son muy conocidos por la opinión pública, que veamos también, por ejemplo, con mucha frecuencia, patología vascular cerebral, lo que se conoce como ictus, y tenemos incluso diseñados en relación con otros estamentos del hospital, con otras estructuras del hospital, unidades para, estrategias para atender precozmente los ictus y que por tanto las consecuencias a medio o largo plazo sean menores y tenemos también pues un montón de ayuda desde el punto de vista técnico porque en ese sentido también estamos orgullosos de tener una dotación técnica muy buena, básicamente en neuroradiología, que es algo que nos ayuda mucho a los clínicos a la hora de analizar los casos y de proponer tratamientos orientados a los diagnósticos. Realmente me parece muy interesante porque si hablamos del cerebro, realmente ahí está todo, ¿no? A usted le parece interesante, a mí se puede imaginar, ¿no? He orientado mi vida un poco al cerebro y la verdad es que primero no me arrepiento y luego me parece cada día más apasionante porque cada día tenemos más capacidad de estudiar, dentro de lo difícil que es, ¿no?, de estudiar mejor y con más profundidad las manifestaciones que tiene el cerebro de las personas, tanto patológicas como fisiológicas como normales, ¿no? Entonces tenemos un área que denominamos salud mental, donde se integran profesionales psicólogos, psicólogos clínicos básicamente, y psiquiatras que tienen mucha relación con nosotros y eso también somos un tanto diferentes en el sentido estándar, ¿no?, en que es muy difícil encontrar integrados neurología y psiquiatría en el mismo área, ¿no? En este hospital tenemos la suerte de hacerlo así y la verdad es que nos beneficiamos todos y, por supuesto, los que más, los pacientes. ¿Realmente el cuerpo avisa cuando hay una patología relacionada, ¿no?, con el tema que estamos desarrollando hoy, ¿realmente el cuerpo te avisa o no siempre? ¿Cómo sabéis los doctores realmente qué punto es que toca cuando el paciente tiene, se queja o no se queja, que viene solamente, haces un chequeo y percibís algo? ¿Es complicado esto de...? En mi terreno es bastante complicado porque hay muchas personas que los síntomas que tienen no le avisan, entran de golpe, y otras personas que, aunque los tengan, no los reconocen por razones voluntarias o por razones de la propia enfermedad, que pierden la capacidad de autoanalizarse. Entonces, mi terreno es enormemente complicado, enormemente complicado. Y muchas veces recurrimos a información por parte, más que del propio paciente, de los familiares del paciente que han atendido, que han visto cómo se iniciaba el proceso. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista de profilaxis, de prevención, pues muchas veces preguntamos de entrada a los familiares qué síntomas han notado y que a lo mejor el paciente no. Ha mencionado usted los ITU y es que ahora, últimamente, se está escuchando mucho. O sea, que escuchamos con mucha frecuencia. Pues, por lo tanto, lo han ingresado porque le ha dado un ITU, ya sea en el cerebro o sea en otro sitio. Pero es que sí es verdad porque ahora lo de ITU, o antes que tenía otro nombre. Bueno, siempre se han llamado trombosis cerebrales, ¿no? O ITU es un tecnicismo, una palabra más técnica, que lo que pretende es centrar la atención acerca de los procesos que súbitamente alteran la circulación del cerebro. ¿Por qué cada vez se conoce más? Pues muy sencillo, porque los tratamientos cada día son más eficaces cuanto antes se instauren. Y entonces, a muchos niveles en la sanidad, se están diseñando y se están ya implementando tratamientos que se ponen en las primeras horas y eso evita complicaciones futuras. Entonces, claro, es muy importante que la sociedad en general conozca qué síntomas son y por qué síntomas hay que acudir cuanto antes a una urgencia o avisar a un sistema de traslado de pacientes al hospital. Porque cuanto más tiempo se demore, peor es el resultado de las estrategias de tratamiento agudo. Entonces, se ha hecho mucha publicidad justamente por esta peculiaridad, que cada vez los tratamientos son más eficaces cuanto antes se pongan. Bueno, sí, bueno, tampoco está muy bien obsesionarse con la salud, pero sí que es verdad que prevenirlo siempre va a ser mucho mejor en todos los aspectos. Ya en los oncólogos, en todo, la verdad es que sí que con qué frecuencia o a partir de qué edad recomendaría a usted que las personas tuviesen un poquito más de prevención, se hicieran chequeo más a menudo o por lo menos que se miraran y supiesen escuchar su cuerpo, que a lo mejor está diciendo, oye, que hay algo mal, ¿no? Con un cúndulo de cabeza muy repetido puede suceder que haya una cosa grave, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. Razonablemente, lo normal es solicitar una consulta especializada cuando el síntoma lo oriente. Cuando no hay síntoma ninguno, como es el caso que comentaba de los chequeos, pues lo normal es organizar un poco lo que denominamos factores de riesgo vascular. Porque sí sabemos que los factores de riesgo vascular pueden producir, si no se controlan bien, problemas circulatorios en todo el cuerpo, el cerebro incluido. O sea que el estudio de los factores de riesgo y su control va a hacer que las personas tengan con menos frecuencia y si los tienen con menos gravedad, problemas vasculares cerebrales. Independientemente de eso, una persona mayor, mayor pongamos, entre comillas, porque está cambiando mucho el concepto, pero pongamos 65 años, pues con cierta frecuencia va a quejar problemas que son comunes, como trastornos de memoria, trastornos de atención, déficit para manejar varias tareas simultáneas, y eso a veces conviene consultarlo, por lo menos para saber a qué problema se puede deber o a qué problema no se puede deber. Es algo que diariamente nos están preguntando en las consultas. Están, mira, ¿esto es normal? ¿No es normal? ¿De acuerdo a mi edad? Estos fallos que yo tengo se conocen, como bien saben, una enfermedad muy conocida, la enfermedad de Alzheimer, la demencia. Está tan extendido el conocimiento y la información acerca de esta enfermedad que muchas personas, pues a mínimo síntomas, ya piensan que tienen este tipo de problemas. Contralidad no es así. Entonces, como bien decía antes, tampoco hay que ser en este sentido extraordinariamente alarmista. Pero, bueno, pues muchas veces consultarlo sin dramas, pero poniéndolo sobre la mesa, pues contribuye a mucha tranquilidad y a tener una información mucho más fidedigna si la da, lógicamente, pues un profesional experto. Bueno, se ha escuchado en personas mayores que tengo un poco de Alzheimer. ¿El Alzheimer se tiene o no se tiene, no, doctor? Sí, o se tiene o no se tiene. Efectivamente hay muchos grados, ¿no? Pero normalmente está mal empleado el término. El Alzheimer es una demencia. Probablemente lo que la persona dice, lo que quiere decir es que tiene falta de memoria. Que no es lo mismo, porque el detector de memoria es algo que nos pasa a todos con el paso del tiempo y que, bueno, en menor grado, en grado leve, pues existe con muchísima frecuencia y no siempre, ni mucho menos, está asociada a una enfermedad neurológica importante como es la enfermedad del Alzheimer. La ciencia sigue avanzando y esperemos que algún día haya un tratamiento para prevenir el Alzheimer o que realmente las personas que lo padezcan se puedan curar de ello, que la verdad que es una tragedia para muchas familias todo esto. Doctor, me gustaría que a punto le salga alguna cosita más, porque yo como, la verdad es que se me van muchas cosas en la ciencia, que usted sí está al día de todo y estoy encantada de escucharle. Muchas gracias, muchas gracias. Luego en nuestro grupo hay como otras dos líneas de trabajo importantes. Uno es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad complicada, pero que hoy día tenemos muchas estrategias de tratamiento para mejorar a las personas. De hecho, en este hospital hemos abordado algunas que ya no son habituales, como es la colocación de medicación a través de dispositivos de administración continua, en duodeno o administración subcutánea de unos fármacos antiparkinsonianos con los que el paciente suele mejorar mucho. Y luego otra línea en la que tenemos interés, porque tenemos además bastante buena dotación técnica, es la epilepsia. La epilepsia, que es, como sabe, un trastorno que aparece bruscamente, con crisis que de pronto aparecen, de pronto se quitan, pues conlleva tratamientos bastante útiles, que hoy día están disponibles, y que además están saliendo, están apareciendo en el mercado recientemente varios, cada vez más útiles, cada vez mejor tolerados para las personas, y conlleva muchas veces en el diagnóstico, pues el uso de aparataje complejo. Complejo me refiero a monitorizar la función cerebral durante días, o por lo menos durante muchas horas seguidas. Además registramos en el mismo momento, no solo la actividad eléctrica del cerebro, sabe que esa prueba se denomina electroencefalografía, sino eso asociado a los movimientos que el paciente hace incluso durante el sueño. Se llama videoelectroencefalografía. Se hace habitualmente durante la noche, y registramos durante mucho tiempo, muchas horas, días incluso, cuál es la actividad relacionada con los movimientos de la persona, y podemos analizar cuánto de actividad epiléptica tiene, y cuáles pueden ser las mejores estrategias para el tratamiento. Eso, bueno, pues hoy día las unidades de sueño, como bien conoce, existen en muchos hospitales, y una de las grandes vertientes, de los grandes puntos de interés que tiene la unidad de sueño, es estudiar la epilepsia y todas sus manifestaciones. También se ha escuchado mucho por lo de la asnea del sueño, que también es peligro. Sí, aunque es otro tipo de patología totalmente diferente, también se estudia en unidades de sueño, con otro tipo de aparataje, o con el mismo, dependiendo de los centros. Pero el estudio cerebral es mucho más amplio, y exige un aparataje mucho más extenso de electroencefalografía, que en los estudios de sueño neumológico, pues no tiene, porque tampoco les hacen falta. Bueno, la verdad es que estaríamos todo el día, de verdad, nos necesitaríamos más espacio, y sí que, bueno, pues dejamos pendiente para poder tener el día que usted nos pueda atender otra entrevista, y hablemos de algo específico, y, ¿verdad?, pues lo hacemos próximamente. Muchísimas gracias, doctor. Realmente hemos aprendido mucho hoy con usted, y espero que haya sido también de interés para todos nuestros telespectadores. Muchas gracias. A nosotros.